Minutos, muy buenas tardes, es un gusto poder desaprovechar nuevamente y también darles la bienvenida a la información del programa del ciclo del tiempo en estos momentos, una temperatura actual en el centro de Monterrey que se mantiene en 30 grados, una verdad del 54% del viento en calma y la presión en 1.012 milímetros. El día de hoy jueves continuamos con un cielo parcialmente nublado, aunque continuamos también con un periodo bastante largo del sol y no se descarta una ligera llovizna esta de manera bastante larga en algunos puntos de la área metropolitana para el día de hoy. Por la tarde o noche alcanzando la máxima de 31 grados, una tarde cálida para este día y continuamos así a lo largo de estos próximos días. Minutos, muy buenas tardes. Minutos, muy buenas tardes. Minutos, muy buenas tardes. del Golfo de México en nuestra región continúa esta banda de nubosidad presente también ocasionando ligera y obrisa en puntos importantes del país también cambiando el patrón más periódico para el territorio tejano esta banda ancha de nubosidad como es el caso de Macal en su convivencia presente en 29 salquillo y aún cielo estrejado en 26 a Acapulco 32 Guadalajara en 30 Veracruz en 32 Cagún en 28 con cielos especialmente nublados Tijuana una temperatura fresca alcanzando máxima 19 grados para el día de hoy vemos que hermosísima más periódico alcanzando máxima de 26 de hermosísima 34 con un cielo despejado torre en 31 de FN no se descarta algo en Chivascos para el día de hoy máxima de 23 Tampico escasa en nubosidad en 30 Oaxaca oaxaca en 29 y Mérida conforme pasando los días de la temperatura máxima va en incremento ya alcanzando 27 para este jueves arrancando el fin de semana con escasa la nubosidad y todo el territorio texano comienza a presentarse la lluvia presente para el día de hoy esternando en 22 de la red 29 y alcanzando los 26 con cielos parcialmente nublados comentarle por último la próxima fase del lunar va a dar cambios desde mañana a viernes 30 de marzo ingresando a las 13 horas con 41 minutos siendo un cuarto presente que te vengo de estar en excelente tarde si vas a comiendo un mundo provecho muchas gracias Estefania regresamos a la cruz de